Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento en el que nos estén viendo. Esta es una emisión más, la segunda de antes de irse a la chamba, rápido informarse de la agenda noticiosa semanal en todos los rubros político, deportivo, espectáculos, etc. El pasado lunes se celebró el sexto año de aquella elección presidencial histórica del 1 de julio del 2018 en la cual el actual presidente Andrés Manuel López Obrador resultó ganador de manera abrumadora. Hizo una celebración en el Centro Cultural Los Pinos acompañado de la ahora virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo en la cual dio nota de los logros y de las acciones llevadas a cabo durante su periodo presidencial ya a punto de finalizar. También se están llevando a cabo los foros en los cuales se está discutiendo lo que es la reforma al poder judicial y bueno, ya se llevaron a cabo unos en la Ciudad de México y esta semana, el día de ayer, se llevó a cabo otro allá en Guadalajara, Jalisco en el cual se están escuchando todas las voces y las propuestas de lo que puede llegar a ser esta reforma histórica a uno de los tres poderes de la nación. También en el ámbito deportivo, bueno, nuevamente, nuevamente la selección mexicana de fútbol dio tumbos, un rotundo fracaso en la Copa América de Estados Unidos, en la cual la selección nacional, llamada el Tri por muchos, quedó eliminada en la primera ronda y bueno, replicó lo sucedido en el pasado mundial de Qatar, en la cual tampoco no pudo pasar de esta instancia, siendo el deporte más apoyado y más seguido en nuestro país, estamos viviendo la peor selección mexicana de fútbol de los últimos 50 años, lamentablemente. Pero hay que estar muy pendientes ya en alrededor de 27, 28 días, depende cuándo esté usted viendo este video, iniciarán los Juegos Olímpicos de París 2024, en el cual los verdaderos deportistas mexicanos, la verdadera delegación mexicana que sí está comprometida, que sí lucha por sus logros, estarán compitiendo. Vamos a darle especial seguimiento aquí en LBC a toda la delegación mexicana allá en París. En los espectáculos, bueno, sigue el fracaso que está llevándose con la obra de Teatro Aventurera. Irina Avaeva parece no está dando el ancho y bueno, ya están unos dimes y diretes muy fuertes entre Juan Osorio y su ex esposa, Niurka Marcos, por lo que está sucediendo y la mancha que está dejando Juan Osorio en esta emblemática obra de teatro, la cual no está cumpliendo con las expectativas que se esperaba. Y bueno, pues esto es todo lo que tenemos el día de hoy aquí en Antes de Irse a la Chamba, pero antes una reflexión respecto a lo que es, a lo que fue y se está llevando a cabo los foros de la reforma al Poder Judicial. Y les digo esto, lo escribí hace unos momentos. ¿Quién piensa que nuestro sistema judicial funciona? Quizás algún empresario con mucho dinero y que jamás ha perdido un litigio. Porque el pueblo, el pueblo, sí hemos batallado con cómo se está manejando el Poder Judicial en los últimos años en nuestro país. Hasta la próxima. Soy Leo Lozada, aquí, Antes de Irse a la Chamba.